Hola, yo soy la gata de Ryan y me llamo Señorito Whiskers. Yo soy muy, muy inteligente. El lunes yo llamo a una señora del vecindario. Se llama Señora Brady. Y cuando yo llamo a la Señora Brady, ella me dice... Hola, yo soy la Señora Brady. ¿Por qué llamas a mi casa? Yo le digo, hola, buenos días, Señora Brady. Yo soy la gata de Ryan. Me llamo Señorita Whiskers. La Señora Brady me dice... Oh, sí. ¿Señorita Whiskers? ¿Te llamas Señorita Whiskers? ¿En qué puedo servirle, Señorita Whiskers? Yo le pregunto... Oye, Señora Brady, ¿le gustaría que corte el césped en su casa? Yo lo corto muy bien. Y no cuesta mucho dinero. La Señora Brady me responde... Ah, ¿tú cortas el césped? ¿Tú quieres cortar el césped en mi casa? ¿Cuánto cuesta? Yo le respondo... Señora Brady, oye, no cuesta mucho dinero. No, no, no. Cuesta dos dólares y setenta y dos centavos. No cuesta mucho. La Señora Brady está feliz. Y me responde... Oh, wow. No cuesta mucho. ¿Dos dólares y setenta y dos centavos? Hmm. ¿Y cortas bien el césped? Sí, yo estoy feliz. Entonces, Señorita Whiskers, me gustaría que corte el césped en mi casa. Yo conduzco mi camioneta por el vecindario. Sí, tengo una camioneta. Soy una gata muy inteligente y puedo conducir. No es un camión grande, es una camioneta. Y yo conduzco mi camioneta por el vecindario a la casa de la Señora Brady. Cuando yo corto el césped, la Señora Brady está muy feliz. Le gusta mucho mi trabajo. Y me paga los dos dólares y setenta y dos centavos. Y yo estoy feliz también. Me gusta tu trabajo. Tú cortas muy bien el césped en mi casa. Sí, yo estoy muy feliz. Aquí. Toma los dos dólares y setenta y dos centavos. El martes por la tarde, un vecino de la Señora Brady ve el césped de su casa y la llama por teléfono. Y le pregunta. Oye, Señora Brady, su césped es fantástico en la casa. Uf, dime, por favor, ¿quién corta el césped de su casa? Uf, es fantástico. Sí. La Señora Brady le responde inmediatamente. Es la gata de Ryan. Es una gata súper inteligente. Y ella corta el césped de mi casa y no cuesta mucho dinero. Sí. La gata se llama Señorita Whiskers. Sí. La gata de Ryan. El martes, yo recibo una llamada de un señor del vecindario. Se llama el Señor Mullins. El Señor Mullins llama por teléfono a mi casa. Y cuando yo contesto el teléfono, él me dice. Hola, yo soy el Señor Mullins. ¿Hablo con Señorita Whiskers? ¿Sí? Bueno, yo veo que tú cortas muy bien el césped de la Señora Brady. Y, bueno, tengo una pregunta. Y yo le digo, hola, Señor Mullins. ¿En qué puedo servirle? ¿Hm? Y Señor Mullins me responde. Oye, Señorita Whiskers, ¿tú puedes cortar el césped en mi casa? ¿Y cuánto cuesta? ¿Hm? Y yo le respondo, sí, Señor Mullins. Claro que sí. ¿Yo puedo cortar el césped en tu casa? No hay problema. Uh-huh. Y cuesta dos dólares y setenta y dos centavos. Y Señor Mullins está muy feliz. Y me responde. Yo estoy muy feliz. ¡Excelente! Por favor, yo quiero que corte el césped en mi casa. Muy pronto, toda la gente del vecindario oye de mí y mi trabajo. Y me llama la gente siempre para cortar su césped. Cuando yo conduzco mi camioneta por el vecindario, la gente siempre me grita, hola, señorita Whiskers. Hola, amiga. Pero hay una persona que no está feliz cuando yo conduzco por el vecindario. Se llama Sammy. Sammy es el hijo de la señora Butts. Sammy tiene ocho años. Es gordo y es un niño malo. Pero Sammy no está contento porque Sammy también corta el césped en el vecindario. Pero Sammy no corta bien el césped. Y cuando Sammy corta el césped, cuesta veinte dólares. Y no lo hace bien, Sammy. Sammy tiene una idea. Y le dice a su mamá. Mamá, tengo una idea. Mamá, llama a la señorita Whiskers. Y pregúntale que corte el césped en nuestra casa. Y la mamá loca me llama. El sábado, por la mañana, yo conduzco mi camioneta por el vecindario. Yo conduzco a la casa de los Butts. Mientras yo estoy cortando el césped, Sammy abre la puerta de la casa. Sammy abre la puerta cuando yo estoy cortando el césped y grita. Ahora, tengo información importante. Sammy tiene un pitbull enorme y también feroz. Es enorme. Se llama Madman. Madman, adelante, cómete el gato. Vale. El perro viene corriendo. Es un perro estúpido. Los perros no son inteligentes como los gatos. Especialmente las gatas. No hay problema. Yo tengo una idea y puedo pensar muy rápido. Yo agarro la cáscara de una banana muy rápido. Yo tiro la cáscara delante del perro. Y Madman resbala en la cáscara y se cae en la calle. En este mismo instante, un camión muy grande pasa por la calle. Y pobre Madman, no es su día. El camión pasa encima de Madman. Pobre Madman. Yo termino mi trabajo. Yo corto el césped. No es mi problema. Madman. Karma. Yo le digo a la señora Butts. Dos dólares setenta y dos centavos, por favor. La mamá de Sammy me paga. Y yo me voy. Yo salgo en mi camioneta. Y yo voy a casa. Estoy feliz. En mi camioneta. Estoy muy contento. Pero... Sammy... No. Sammy no está contento.